¡Muy buenas a todos! Estamos en Warhammer de nuevo y ahora tenemos a la Piromante Vamos a echar un vistazo a la selección de personaje, si le atino con la tecla, selección de personaje Vale, Piromante nivel 7, con un punto de habilidad que tenemos, lanza una daga, hace daño a masas críticas Bueno, ha aumentado golpe crítico, hace daño tal y pascual Y luego los talentos tenemos 3, reduce la dispersión del ataque a distancia, que por cierto no lo he probado todavía Vale, este lo hace el Báculo, con lo cual este será el ataque a distancia ¡Uh! Es un Rayaco, ¿no? Por lo que he visto, vale, vale Entonces esto nos dice que con los talentos, ¿qué? Reduce la dispersión del ataque a distancia un 25% La dispersión, bueno, no sé yo eso Aumenta la velocidad de ataque en un 5%, es decir, atacamos más rápido O la que tengo un poco opuesta, que es la de la sobrecarga generada se reduce en un 10% Estaba entre estas dos, pero he dicho, venga, la sobrecarga, ¿no? Porque contra más disparemos, se recorre... Más lento, más podemos disparar, más podemos disparar ¿Ves? Seguimos, seguimos, seguimos Esto es uno parar, esto es uno parar, esto es uno parar, hasta que reventamos Y reventamos, como la moñoña Venga, vamos, vamos a darle ahí una partidita rápida A darle duro ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ello! Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué nos toca? ¿Dónde nos metemos? Fortaleza Vamos a ver, vamos a ver Fortaleza creo que es de acto 1 ¡Uno! ¡Acto 1! A ver Esperando como atiendas en la partida ¿Ves? Ahora quiero ver qué tipo de partida es ¿Dónde nos vamos a meter? Y no puedo, tío No sé dónde ahora mismo El tabulo, tal Las estadísticas Fortaleza Recluta ¿Será la fortaleza? ¿La primera de todas las misiones? Vale, no puedes acceder al menú del juego Mientras el modo mind making está activado Vale, perfecto, pues nada El enano La otra, la pin y la pan Venga Pues ahora, vamos para allá Contra el grano Vamos ahí a por la rata A por esa rata peluda Vamos a por ella Y así le veamos un poquito más A la piromante Bueno, pues la primera era la hechicera de combate Esta es la piromante Y vamos a ver, vamos a ver qué tal vamos Qué tal funcionamos Vamos ahí a los chavales Vamos Mira que espada que la tengo, eh Vamos a ver el bastón El bastón, el mismo que he visto y canto Vamos a ver Hay una explosión Para llamar la atención Ojo, 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 ojo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Así de pronto me ha hecho pim pam pum Un bocadillo de atún? Bueno Vamos a empezar aquí A ver Va Hace parábola, ¿no? ¿O no? Noto como que hace una parábola, ¿sabes? No sé Bueno, bueno, bueno Estaba probando, ¿vale? Sin más Pero es que este bastón No le terminó de pillar el hilo, ¿sabes? Bueno Visto el primer tramo en el Eso te iba a decir Digo, ¿y ese qué hacía? A ver, si yo le pego a ese Uy, han desaparecido Uf Se han ido Han hecho chocos Se han ido A ver De cerca, sí En tolmocho y fuera Perfecto Qué oscuro Se ve aquí la cosa, ¿no? Y acabamos con un Batallón ¿Y esto verde? No, 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 no Ya sé que es esto verde Ya sé que es eso verde Y no me interesa Se llama mon Que se ha ido Va a aparecer por aquí Verás Te ibas, crack Me va Se llama mon Que se ha ido Vea, no va a dar problemas La ratilla esa Olo, olo Olo, la ratilla Y quien no es la ratilla ¿Sabes? Venga ahí Focus a mi Focus contra la valla Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, vale, vale No Vale, vale, vale Agujas daño Contra más Se sobrecarga No, no, no ¿Por qué entra el bollino? ¿Dónde está el mago, tío? Como pilla al mago Le voy a reventar No sabe mover el zapago, ¿no? Como le pille Le reviento El gordo ese Que lanza a los vecinos Vale Tengo que Terminar de controlar Olo, chaval Eso que me he cubierto ¿Sabes? Vale, 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 vale El mago, tío Como pilla al mago Va a flipar el mago Venga, vamos a tomar la poción Ya que se han curado todos Mentiros Venga, vámonos, chavales Vámonos, vámonos Que esto empieza duro Venga, bomba pa' mi Lo que harás que lleva Tú todo de nano, ¿no? ¿Dónde vas, enano? ¿Es por allí? Sí, es verdad Era por aquí No sé cuánto tenéis vosotros Ahora sigue Sigue pensando con tu espada, loco Ahí lo tenemos Vale, alguien ha cogido un librito Teniendo en cuenta Que uno está ahí Otro está aquí Y el enano no sé dónde está Me falta ¿Dónde está el enano, tío? Ah, que está allí abajo ya Hay un anillo Un aliado No hay más Me está empezando a caer, gordo El bastón este, tío Vale, vale, vale Efectivamente Son como más Más lentillas las partidas O me he acostumbrado al ritmo ya, ¿sabes? También es verdad que, claro, vamos subiendo de poder Vamos a ver, si yo apunto la cabeza ¿Ves? Y no le da la cabeza Hace un poquito de parábola Este bastón básicamente es para masas Está claro Es un bastón de masas Para cuando vienen las hordas Y mientras tanto, a espadita rica ¿No hay algún? ¿No? ¿Qué hay barreto, tío? Vamos a dejar que se recargue Vale, chavales Vale, vale, vale Ajá, venga, para arriba, chavales No, 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 no Hay que salir de aquí, hay que salir de aquí Estamos con el maguito de las tarices Yo estoy curro, crack, tranquilo No Intenta esquivar Vamos a ver Puedes saber Me he pillado como si fuiste un mañana, ¿sabes? Pero bueno Han acabado con el gordo Me he cargado hasta el árbol ahí Voy a lanzar a la mag... Hasta luego, cerdo Voy a lanzar la magia, tío Porque no me queda claro No sé si hay que dejarla apretado Si de repente sale, si no sale Vamos a ver Puerta número uno La puerta número dos Nada, ¿no? Nada de nada Nada de nada O sea, la revienta ahí Que eso es muy de reventarse Venga Y vamos a por un libro Ya tenemos un librago No sé, pero había alguien ahí en llamas O similar, me ha aparecido ¡Oh, oh, oh! Ya me he como... ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Le saca el bastón Y va a hacer la magia Y no me deja hacer nada, macho ¿Lo bajan? Vale, coger el libro efectivamente Nos baja la vida a todos Como ya sabéis Tenemos menos vida Es lo que hay ¡Venga, venga, venga! Va bien la cosa Va bien la cosa Va, 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 va Mucho daño en área O es cosa mía Los amara a matar ellos Vale, aquí sé donde hay otro libro Ahora sí, vale Ahora sé donde hay otro libro Que es aquí arriba No salta bien No salta bien ¿Algo? Sí, se salta bien Pensé que no me iba a saltar bien Aquí hay un Grimorio, chavales Lo que pasa es que si lo cojo No puedo cogerlo No puedo cogerlo No puedo cogerlo Uh, me quedo pillado Venga, vamos a darle duro al chavalote Vale, vale, ahora sí Vale, ahora a ver He atravesado, vale Es un rayo como que atraviesado Vale Uf, casi la buena Desde aquí lo veo Para marcárselo Ahí ya se lo he marcado Vale, hay uno que sabe cogerlo Sí, perfecto Vale, 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 vale Por el otro, por el otro palo Vale, vale, vale Otro salto Vamos que lo consigues Perfecto No, no, no Por otro lado Por aquí, por aquí Bueno, pues nada No quieren cogerlo Pues nada Sin más Seguimos Así tenemos un poco más de vida Para arriba Lo que necesitamos es vidilla Vamos, vamos, vamos Es por otro lado ¿Por qué estamos aquí? Si es por otro lado Vale, han cogido el segundo libro Que está aquí justo Donde está ese verde Ahí hay otro libro Vale, vale Headshot Headshot Bueno, aquí se puede venir Una horda muy rica O no O podemos pasar tan tranquilamente Como Pedro por nuestra casa A ver Vale, vale Ya empieza a pillar Ya empieza a pillar el rollo de esto Es que Un poquito de distancia Como si fuese un francotirador Más o menos Vale, vale No es mal No es mal Hasta luego Crack Y luego la que nos lía Es pequeña Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vale, viene horda Portémonos aquí A la orilla del mar Que por el mar No viene nadie ¿Me puedo ir por el agua? Adiós Seguro que por el agua Hay algo Vamos, vamos Vamos Que estáis que ardís Esto está que arde chavales Mira, ves Los cuatro juntos Esperando la horda Por un lado solo Y fácil Easy Casi todas las hordas Buscaros Eso Y lo hacéis todo easy ¿Puedo cogerla? No puedo cogerla ¿Por qué? Porque tengo el primorio Muy bien Muy fresquito Nos hemos caído No te voy a buscar Nos hemos caído Ojo Que nos están tirando bombas Ya cruzo yo por el veneno Como si nada Vamos, vamos Vaya, todo a la acaba de dar Vaya, todo a la acaba de dar Vaya, a esa distancia, tío Me quedo loco Porque le di con parábola Un poquito más por encima Ya tan corta distancia Ahí vamos Reventado Madre mía Niño, la que le acabo de dar Tranquilos Ya me ocupo yo Madre chabala que le he dado Mira lo que he hecho Mira, mira Mira lo que he hecho Mira, mira ¿Verdad? Te ha gustado Ahí se le ha gustado Bueno, vamos a ver Vamos a ponernos serios Que ya viene aquí La zona última Empezar a liberar A los prisioneros A ver ¿Dónde vas, Crack? Tú no subes Por ahí, por ahí Sí Tú subas Tú subas Si os quedáis aquí arriba Aguantamos bien Vale 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 Calma ¿Ves? Fácil y simple Ahí nadie, ¿no? ¿Y ese? Está siendo fácil, eh Lo cubrimos bien Esto parece súper fácil Venga, ahora bajamos aquí a la arena Y ahora cuando vamos a empezar a pillar Unos impacientes ¿Ves? 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 Venga, chica, cógetelo Si no lo trinco yo Tengo que dejarlo Vale, vale, vale Hay que cargar la magia Hay que cargar la magia Para que tenga más potencia ¿Vale? Y si la cargo Le enchufo Perfecto Venga Vamos, 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 chavales Vamos, vamos, vamos No puedo coger ninguna poción de estas Porque tengo el Grimorio No se puede dejar en el suelo el Grimorio Un momentito para coger la poción Tomármela Y coger el Grimorio Vale Eso lo habéis visto Ya sabéis que es de la esquera Vamos, vamos, vamos Pero ahora en una esquina Esperad en una esquina conmigo Esperamos aquí A que venga la horda La gente nos ha de esperar Venga, liberad, liberad, liberad Fuera, chavales, fuera A coger un arma de los muertos y a luchar Vos pillamos con el venenito, ¿no, loco? ¿Dónde estás? Arriba Joder Venga, venga Jolly, bro, va Cúrale, cúrale Venga, arriba Las ratillas estas Vamos, ya hago tapón, ya hago tapón, ya hago tapón ¿Qué chupo voy a hacer tapón? Venga Como pierden la cabeza, es que esta gente va sin conocimiento Madre mía, madre mía Es que vamos Hoy como va Pim, pam, pum Pim, pam, pum ¿Esto por qué se puede subir aquí también? Bueno, por ahí se puede subir Se puede llegar hasta allí Algo habrá, algo habrá Este juego es muy de dar espazos al aire En plan, eh Sigo dándole, sigo dándole Esto es una sala cerrada Sí, ¿no? Pues aquí en esta sala cerrada Les esperamos Capo abierto lo van a lucir No tenéis conocimiento de causa Vale, vale Una cosa que me gusta de este juego Es que Una vez que subes A cierto nivel con un personaje Te empiezan a dar armas de ese nivel Y aunque luego cojas tu otro personaje De nivel 1 Las armas siguen siendo de ese nivel Incluso para ese personaje Y como puedes utilizarlas Pues puedes levelear Esos personajes nuevos Mucho más fácilmente Campo abierto aquí a lo loco A ver, vamos a juntar ¿Vale? Estoy viendo venir Y estoy pasando de él, ¿sabes? Es como una de bueno Ojo lo que ha liado Eso, ¿no? Quieto Ya vamos, enano Ya vamos Arriba un día al otro Hemos sido los dos Y hemos abandonado Pobrecillo Venga, arriba Vámonos Que si no No llegamos nunca Ay, ahora me tumban a mí, tío Después de que me empiezo a revivir Aquí a todo cristo Venga, unas por otras Va Estamos Sin pociones Y nada Ah, pero ya hemos llegado Ya hemos llegado Vaya hombre Me tumban al final De desastre Vamos a celebrarlo con una explosión Vale, vale Pues conseguido Sin más Sin problemita Bien, bien, bien Ha sido muy bien Muy bien Muy bien Así, así, así Contra el grano Del acto 3 Sí señor Sí señor Esto es la revolución Vamos Vamos esos héroes Me vengo arriba Me vengo arriba Bueno Vamos a ver estadísticas Livel Hemos cogido los tres Hemos cogido un Grimorio solo Grimorio Escaven Un nivelito Para arriba, para arriba Arma desbloqueada Perfecto Esa es más tipo francotirador Es un bastón tipo francotirador Un cofre Por acabar la misión Y ahora el de las recompensas Venga, perfecto Vamos a ir leveando Leve, leveando Leve, leveando Leveleamos todo aquí Guay Guay Perfecto Vale, bueno, bueno Esto va a ser un cofre Uff Sí señor Va a ser un cofre en condiciones Uff Este cofre se viene Se viene Algo moradito Algo de élite De lo que sea Pero fuerte ¿No? Me he hecho un carajo Pero bueno, bien Vamos Vamos a ello Vamos a abrir cofre El primer El primer, ya sabéis El worry page A ver que nos da Dos blancas 85, 98 Cada vez va siendo de más nivel 93 Venga, vamos Y vamos a abrir Tres verdes Venga, de tirón Vale Vale, con la joyita Uy, ya de nivel 100 Velocidad de movimiento Más 3,5 de poder Contra el caos Perfecto Pues sin más Ya vamos subiendo a nivel 100 Ya vamos subiendo ¿Qué nivel tenemos ya? 167 Ya tenemos aquí Esta es la espada de 90 Poder contra Skaver Que esta ya la que teníamos Nos han dado este nuevo Que es 8,5 poder Contra monstruos Franco tirado El control de masas Y daño prolongado Ataque cargado Vamos a probarlo Hay que probar de todo La vida del señor Vale Uf, como me ha quedado eso Impresionante Bueno, y nos ponemos el de 100 Más velocidad de movimiento Que eso nos viene muy bien Bueno, pues nada Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Y la siguiente Más